Hola, soy Diego Sánchez del equipo de Builderall en español y en este video vamos a explorar un poco el menú acortador de URL, situado en el panel izquierdo de tu sección de afiliados. Vamos a ir a este menú acortador de URL. Y aquí tenemos una herramienta muy excelente que nos brinda Builderall para poder hacer nuestras URLs más amigables. Entonces supongamos que nuestro enlace de afiliado, voy a abrir esto en una nueva pestaña, vamos a acortar un poco, aquí vamos a abrir una nueva pestaña y supongamos que este es nuestro enlace de afiliado, como tú puedes ver es un enlace que lleva muchos códigos, es muy largo, pero lo que yo puedo hacer es volverlo más amigable. De esta forma utilizo el acortador de URLs. La forma de hacerlo es voy a colocar la dirección larga aquí, voy a darle pegar y lo siguiente es darle clic a este botón que dice shorten URL, le doy clic y el enlace largo se crea automáticamente y este enlace que ves acá es el mismo que este de acá. Este enlace yo lo puedo personalizar, doy clic en configuración y aquí le puedo colocar mi configuración, mi enlace de afiliado principal. Acá también puedo configurar esta sección, enlace y enlace principal, no sé, enlace principal le puedes colocar, le das clic en guardar y ya quedó. De esta forma tu enlace de afiliado se ve mucho más amigable y lo puedes publicar en tus redes. Algo muy importante también que puedes tener acá es que tienes una forma de medir. Puedes darle clic aquí a este botón. Y aquí puedes tener la data de qué ha sucedido con ese link, cuántas personas le han dado un link y puedes tener una medición de lo que está sucediendo con tu enlace principal. Esto es una gran herramienta que puedes utilizar para que tus URLs sean más amigables. De esta forma, si alguien le da clic a este enlace, está dándole clic en realidad al enlace principal. Es la misma dirección. Así puedes utilizar, mira, ahí ya nos llevó a la página principal con nuestro ID de afiliado. Entonces de esta forma, esta herramienta la puedes utilizar para acortar las URLs de no solamente los enlaces de Builderall, sino que puedes utilizarla para acortar cualquier tipo de URL. Gracias. 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 Gracias.